La oxitocina es la molécula del amor, digamos. Los que hacemos en neurociencia siempre estamos con ese leitmotiv. Se segrega en el parto, en hacer el amor, en situaciones de alegría, la oxitocina y en el compartir. Y fundamentalmente en el abrazo. El abrazo es muy importante, porque esos abrazos intensos, cortitos e intensos, son muy importantes. ¿Más que el beso? Más que el beso. Mirá. Si es beso más abrazo, mejor. Pero nada del abrazo, chicos, del abrazo trasero para afuera, así distante, o de la manito reguladora, o del abrazo palmadita, o del beso volador. El abrazo que transmite algo. No el abrazo que te cruzas con un amigo que lo ves todos los días y decís cómo andás y seguís caminando. Cuando el abrazo, transmite toda la energía de uno y del otro y se chocan. ¿Cómo hacemos con la gente que no se deja? Porque hay gente que uno la nota que es reticente, que no quiere recibir ese cariño. Tampoco acoso. No, pero es verdad, que no le gusta. Bueno, cada uno tiene... Yo despido del paciente. Ustedes fíjense que en una consulta, los que han hecho terapia o los que hacen terapia, uno muestra sus calzones adentro, su mundo interno. Después de hacer una sesión, el abrazo es como el cierre. Cuando uno se despide y abre la puerta, ese es el cierre. Y muchos pacientes, uno los ve con ese quiebre de cuerpos que se ponen tensos. Pero hay que enseñarles que hay que aflojarse, que hay que contactarse. Doctor, usted hizo contratransferencia y tuvo un problema abrazando a todos los pacientes. Me encanta lo que está diciendo, porque es verdad que aparte uno empieza a perder el contacto con el otro. Cuando dejás de abrazar, cuando dejás de ser cariñoso, eso también se transforma en una cotidianeidad y todo el entorno deja de serlo. Si uno no le enseña a sus hijos, si uno no es cariñoso con sus hijos, nuestros hijos no van a ser cariñosos con su pareja ni con su propio hijo. Es una relación que vos decís, es típico de despedida de un ser querido que falleció entre hermanos. Bueno, puede ser un abrazo de que tengas un lindo día. Te voy a abrazar todos los días, Chicho. Cada vez que llegues al canal te voy a abrazar. ¿Por qué no le damos un abrazo a la chicha? Ahora, doctor, quería hacer una consulta con respecto a la serotonina. Cuando usted contaba que para paliar un poquito todo el estrés, que después lleva por ahí incluso a una depresión, hay que practicarla con constancia. Usted decía salir a caminar, no es una vez cada tanto. Es cuanto uno más la practica, más genera el hábito, más liberás. Y también los neurotransmisores empiezan a trabajar mejor. Vos sos deportista, ¿no? Yo soy deportista porque me analicé muchos años de mi vida. Y estuve falto de serotonina y en algún momento tuve que salir a buscarla en la ayuda médica. Y que te ayuda, ¿no? Los neurotransmisores empiezan a funcionar, a tocarse y a funcionar mejor. Y ahí es donde vos decís, bueno, esto no lo dejo. Por ejemplo, el deporte. Ahí es cuando uno entiende, esto no lo dejo porque esto me hace bien, más allá del cuerpo, a la cabeza. Claro. Digo, también pasa con el abrazo, supongo. Si uno, el primero está reticente. El segundo ya un poquito más con la familia que a veces cuesta. El tercero te lo cobran. Digo, es contagioso. Es contagioso también, le digo, abrazar, ya genera el hábito y le perdés el miedo al abrazo, al beso. Ustedes fíjense que en la depresión, las depresiones machazas, hay un déficit de la serotonina. Claro. Entonces se manda a generar la medicación que son inhibidores de la recaptación, que incrementan el nivel de serotonina en el espacio intersináptico. Entonces eso marcha bien. Pero nosotros tenemos la droga propia. Bueno, por eso hay que ayudarla, ¿no? Hay que incentivarla. Pero hay mucha gente que se tome. ¿Cómo generar la serotonina? Claro. Las endorfinas, por ejemplo, son nuestras morfinas internas. Actúan de una manera maravillosa sobre el receptor inclusivo de los opiáceos y nos estimulan. Cuando uno hace deporte, tiene un cansancio potente. Sí. No es que uno, ay, estoy cansado. Uno se activa. ¿Y qué le dice a la gente que se automedica? Hay un 8% de incrementos en psicofármacos, todas las CEPAN, conocidas, que son cuatro por lo menos, y también antidepresivos, que es lo que alertó por lo menos en cuatro de las más importantes droguerías que distribuyen a las farmacias en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le dice a la gente que sin consulta con un psiquiatra, apela al consejo de un amigo o una amiga, y dice, bueno, me clavo hoy una pastillita para dormir bien? Uno de los artículos científicos que publiqué hace un tiempo sobre la relación entre psiquiatría y psicoterapia, concluye, psicoterapia sola, sí. Psicoterapia más psicofármacos, sí. Psicofármacos solos, no. Tiene que estar acompañado, no sé.